¡Muy feliz Pascua de Resurrección para cada uno de ustedes! Cuando ya estamos en esta octava de la Pascua, continuamos en la alegría del Resucitado y en este día lunes escuchamos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28 del versículo 8 al 15. Las mujeres que habían ido al sepulcro después de oír el anuncio del ángel se alejaron rápidamente de allí atemorizadas, pero llenas de alegría y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo, ¡alégrense! Ellas se acercaron y abrazándole los pies se postraron delante de él. Y Jesús les dijo, no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna. Digan así, sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. Si el asunto llega a los oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo. Ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. El evangelio de este día lunes, podríamos decir que tiene dos partes. El encuentro de estas mujeres con el resucitado y la segunda parte, aquellos que se negaban a la resurrección. Frente a las mujeres, Jesús tiene dos palabras que me parece importante compartirlas esta mañana. La primera de ellas, alegrense. Estas mujeres que iban tristes al sepulcro, al encontrarse con el resucitado, se renuevan en la alegría. Y si hay algo que quiere traer la resurrección a nuestra vida, es eso, alegría. Ese gozo interior para saber que el Señor permanece siempre. Que aun cuando a veces la vida se nos haga difícil, el resucitado nos vuelve a levantar en la esperanza. Por eso, en este día lunes, al comenzar una semana laboral, nuevamente después del fin de semana, de Semana Santa, escuchar esta primera palabra, también para enfrentar con esperanza lo que nos toque vivir hoy. Y la segunda palabra de Jesús es, no teman, porque el resucitado ha vencido a la muerte. El resucitado, con su luz disipa toda oscuridad. No teman, es lo que le dice Jesús también a las mujeres. Pero frente a la experiencia del resucitado, nosotros podemos acoger esta buena noticia o negarnos a ella, que es la segunda parte del Evangelio, no aceptar a Jesucristo en nuestra vida. Creo que los tiempos que vivimos hoy son tiempos nuevamente para volver nuestra mirada al Señor, confiar en Él, dejarnos transformar por Él, no dudar de su presencia y que Cristo resucitado ilumine y nos sostenga en medio de todas las dificultades que vivimos y que la alegría de la resurrección llegue a sus corazones, llegue a cada uno de ustedes. Que la alegría de Cristo esté siempre en su corazón, porque el Señor disipa toda oscuridad, Él ha vencido y Él está siempre con nosotros. Feliz día y que el Señor les acompañe. Feliz día y que el Señor les acompañe.